El Servicio Sismológico Nacional, SSN, informó que a las 4 y 14 horas se registró un sismo de magnitud 4,1 al suroeste de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. El Servicio Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico se registró la madrugada de este jueves con las coordenadas 16,50 grados latitud norte, menos 95,21 grados longitud oeste y a 68 kilómetros de profundidad. El Sismológico Nacional confirmó en su cuenta de Twitter, sismo magnitud 4,1 log 14 kilómetros al suroeste de Ciudad Ixtepec, Oaxaca 24 de mayo de 18.04 y 14 lat 16,50 long menos 95,21 pf 68 kilómetros, sismo magnitud 4,1 log 14 kilómetros al suroeste de Ciudad Ixtepec, Oaxaca 24 de mayo de 18.04. El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en su cuenta de Twitter un nuevo sismo de magnitud 4,4 logística. El suroeste de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, sismo magnitud 4,4 log 14 kilómetros al suroeste de Ciudad Ixtepec, Oaxaca 24 de mayo de 18.05 y 55 lat 16,50 long menos 95,21 pf 93 kilómetros. El servicio sismológico nacional informó en su cuenta de Twitter, sismo magnitud 4,0 logística. El movimiento telúrico se registró en las coordenadas 16,51 grados latitud norte, menos 95,03 grados longitud oeste y a 89 kilómetros de profundidad. Juchitán de Zaragoza es una entidad de Oaxaca que resultó dañada por el sismo del pasado 7 de septiembre. Alrededor de 15.000 casas resultaron dañadas, la mayoría fueron viviendas antiguas, construidas con técnicas ancestrales de los zapotecas de la región del Istmo de Tehuantepec. El terremoto del pasado 7 de septiembre afectó a viviendas que conservaban aún el estilo antiguo de construcción, de las cuales, unas 200 fueron derribadas por los daños severos que les causó el movimiento. Te puede interesar, reconstruirán casas antiguas afectadas por sismos en Juchitán, Oaxaca también, el Servicio Sismológico Nacional, SSN, reportó que en el mes de abril se registraron 2.435 temblores con epicentros dentro de México. Los epicentros de los sismos se registraron en el Istmo de Tehuantepec y en los estados de Tiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y en el Golfo de California. El Servicio Sismológico Nacional registró que el estado con mayor número de sismos en abril sigue siendo el estado de Oaxaca con aproximadamente el 68% de la sismicidad. También, el Servicio Sismológico Nacional publicó que las magnitudes de los sismos se reportaron en un rango de 1.6 a 5.3. La sismicidad del mes de abril se distribuyó principalmente en el Istmo de Tehuantepec y en los estados de Tiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Durante el mes de marzo se registraron 12 sismos de magnitudes entre 3,3 y 3,8 en el estado de Morelos, informó el Servicio Sismológico Nacional. Puedes leer, ocurre sismo de magnitud 4,0 en Juchitán, Oaxaca y con información de Notimex, Servicio Sismológico Nacional LSH. . 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